Estas fiestas también podés cuidar tu salud. Lava cuidadosamente con agua segura las verduras y frutas, particularmente las que se coman crudas. Prevení enfermedades transmitidas por los alimentos. Es un mensaje de la Municipalidad de la Ciudad de Danfunes y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Gracias por ver el video.